La cadena árabe Al-Arabiya anticipó que es inminente el derrocamiento del mandatario y algunas versiones no confirmadas señalaban que el presidente ya está bajo arresto. Horas antes de que venciera el ultimátum, el jefe de los militares se reunió con representantes de la oposición, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Mohammed al-Baradei, clérigos musulmanes y cristianos coptos de alto rango, esto a fin de discutir un plan político para el país. Morsi es el primer mandatario electo democráticamente y quien asumió el cargo hace un año tras la revolución popular que terminó con el régimen de Hosni Mubarak, quien gobernó durante 30 años, pero nuevamente la gran mayoría de 80 millones de egipcios han estallado porque no ven solución a la tremenda crisis económica que atraviesa el país, con cortes de electricidad, escasez de gasolina, subida de precios, caída de la libra egipcia, paro y casi desaparición de una de las principales fuentes de ingresos del país, el turismo. Minutos antes de que venciera el ultimátum, en un comunicado público en su cuenta en Facebook, Morsi llamó a formar un gobierno de consenso para solucionar la crisis. Esto ocurre después de que anoche rechazara el ultimátum que le dieron los militares y prometió que no renunciará. Esta tarde ha expirado ese ultimátum del ejército y el gobierno y las fuerzas armadas se han declarado dispuestos a dar sus vidas por el pueblo egipcio. La hoja de ruta que ha planteado el ejército es que suspenderá la Constitución, disolverá el Parlamento de mayoría islamista y propiciará una reforma constitucional y nuevas elecciones.